bueno ahora esto estará grabando si y mi voz se escucha bien vamos a seguir con beatrip la última o por ahí ante última parte esta es la parte extra en la que vamos a intentar hacer buscar los cartuchos vale y pasarnos los niveles obvio estos niveles extra que te dan los cartuchos entonces lo que vamos a hacer es primero ir al mundo al primer mundo dale y yo les aviso busque en internet no la posición exacta de los cartuchos pero si en qué nivel están dale me lo voy a pasar en easy porque por ejemplo me los anoté en un cuaderno y los tengo acá el caso es que en este nivel supuestamente hay un cartucho vamos a ver si lo encuentro la posición exacta no la sé pero sé que está en este nivel dale entonces voy probando porque sinceramente me da mucha paja ver un vídeo viste y buscar los cartuchos entonces si lo encuentro de de ondas y viste buenísimo espectacular sería lo piola en su momento me dejé muchos dale pero porque yo no sabía que existía esto es como que lo ignoré dale hay algunos que están ahora mira esto estaba ahí nomás es como que lo ignoré viste voy a también voy a tratar también de pasarme el nivel una vez agarras el cartucho suficiente no te tienes que pasar el nivel dale después obviamente se se desbloquea este nivel extra desde el menú y ahí lo puedes hacer todas las veces que quieras eso es lo que quiero yo encontré los cartuchos y no hace falta que me pase el nivel normal si este extra de este extra obvio pero ahora por ejemplo yo me paso este nivel dale y no voy a seguir lógicamente con el flujo normal del nivel en el que estábamos muy fácil la verdad muy fácil bien el siguiente bien yo tengo siete nada el siguiente este no dije en este vídeo voy a intentar hacerme los cartuchos del mundo 1 2 y 3 se entiende fíjense cuando vos te encontrás el cartucho se te marca el cartucho ahí y cuando te lo pasas tenés la estrellita cuando vos encontrás el cartucho ni hace falta que te pases el nivel dale el nivel en el que estabas no hace falta ya se te bloquea el cartucho vos apretando el triángulo o y en si es un mando de xbox acá ya puedes repetir el nivel no pasa nada bien después hay un cartucho acá en este nivel opcional vale vamos a intentar hacerlo a ver si lo encontramos hay algunos que están muy escondidos supuestamente muy escondidos entonces bueno si veo que hay uno muy escondido que no pude encontrar boludo bueno en la próxima parte lo veo por internet dale y lo intentaré hacer vista la verdad que el nivel opcional de el nivel del primer cartucho es muy fácil vamos por acá abajo voy por acá arriba estaba cada menos mal que fui por acá arriba lo que es cierto comando al vídeo no sé cómo no lo vi en su momento parece que los cartuchitos de este de este mundo van a ser bastante tranquilos por lo menos mejor y si ya vi el personaje este secreto es aviso de spoileo dale si el que quiera se adelanta no sé cinco segundos en el vídeo y ya está el personaje que se desbloquea lógicamente es este dale es un poquito más enano eso sí es un poquito como más enano es en 2d y todo dale esta piel porque se ve el mundo en tres dimensiones y el personaje está en dos está bastante piola bien ahí me lo pasé después claro en el próximo nivel opcional o sea acá claro acá hay otro vamos a ver si lo encontramos espero no estar tapando en el micrófono del ser que se me explique se me escucho para el orto porque tengo un cuadernito y está así no tengo que apretar alta a cada rato vista es más cómodo el cuadernito y el personaje que vamos a desbloquear no tiene atuendos aviso que no tiene ninguna atuenda o sea cuando yo me paso si me llevo a pasar todos los cartuchos yo lo que voy a hacer intentar es mostrar todos los posibles si hay alguno que no sale bueno no pasa nada todos los oros no son obligatorios es para tener más escolas no son obligatorios para nada hasta donde tengo entendido después por ahí son obligatorios y me tengo que comer una mierda de esto pero no bien uno menos cuál es el próximo no es un culo está todo oscuro nivel 11 encima le puse qué pajero le puse bueno acá 7 8 9 10 11 le puse el número a los niveles qué pajero que son tuve que haber puesto el número pasa si le puse el número porque sinceramente me daba paja también escribirle el nombre completo de nivel si soy muy pajero ya sé no me digan nada y para qué agarró los oros es reflejo les juro que es reflejo no 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 ahí estaba ahí estaba no no me hagas bullying ahí estaba ahí lo vi no sé cómo en su momento me los dejé boludo como es que no los vi por ahí como eran los primeros episodios viste y como me cuesta un poco cada cada igual cada vez me cuesta menos comentar y si tienes letras en en japonés en japonés y como me costaba un poco comentar y grabar y comentar y grabar comentar y jugar cada vez me cuesta menos por ahí me lo salté por eso y está no sé igual ya les digo estos niveles extra que estoy jugando por lo menos ahora de momento no tienen comparación con pasarse los últimos niveles en hard del juego normal pero más difícil todavía es nada es un pelotudo más difícil todavía es el v3 1 eso sí eso es la mayor dificultad de en disney te juro que me parece fácil frente a mi trip 1 un gran el 1 10 ese sí que es jodido necesitas una precisión ridícula todavía estoy pensando si subir o no el gameplay que grabé porque está subido pero no publicado que todavía pienso no sé si hace así directo no sé si si publicarlo cosa porque no creo que siga jugando ese juego la verdad si quiero jugar el 3 bien nivel 11 nivel 14 entonces es 11 12 13 14 puede ser así y creo que después no venía ninguno no no este es el último de este mundo que tiene de cartucho ya con este me marcó todos los cartuchos del primer mundo viste ese salto es una porquería ese tipo de saltos son muy difíciles y en el mundo 3 el perdón mundo 13 en el mundo 5 de los espamean por todos lados a ver dónde estará el cartucho ah hay algo que no intenté me voy a morir a probosito quiero probar una cosa quiero probar una cosa hay algo que me llamó la atención hay algo que me llamó la atención porque yo lo que puedo hacer acá es seguir de derecho mira porque no había ninguna pared que me tapaba había pilares pero no acá guardado no justamente ahí ahí es donde quiero seguir yo a ver una vez más creo que no estoy jugando dejar de esto no puede ser porque eso me parece muy difícil para que esto me parece muy difícil para que sea y si no a ver si me acuerdo es que eran como pilares viste y como que había un huequito en el medio entonces me daba la sensación de que podías pasar viste pero no pasa nada seguimos total este vídeo encima va a quedar cortito no sé qué dejen boludo va a quedar cortito porque son tres mundos nomás que voy a hacer tales en el en el la parte extra pasada boludo me hice los cinco mundos los todos los cofres que me quedaban los hizo aparte hay muchos menos cartuchos que cofres cartuchos son 25 cofres son 40 encima ya tengo hechos tenía hechos 6 antes de empezar el vídeo así que me quedan 19 son poquitos por ganar no tengo que tirar para probar vista de vez en cuando me voy a tirar a propósito para ver si generalmente el cartucho los cartuchos los accedes a los cartuchos tirándote a lugares yo vi yo no te quedas en mucho de eso viste porque tengo mucho miedo posta de dejarme el cartucho viste o sea me pasó un nivel y no lo encontré en ningún momento eso sí es horrible porque no lo encontrás a la primera vista y es como tengo que estar muy atento como yo ya sé que por acá no está voy a agarrar el checkpoint de momento no lo veo por ningún lado acá estás hijo de puta menos mal que ya me parecía ya me parecía no mierda me acuerdo que el primer nivel extra que hice me costó un montón pasármelo el primero después los demás como que no sé por acá eso sí está buenísimo lástima que siempre son en los niveles extra el mismo fondo viste siempre es el mismo no sé si lo sabré todos no importa el caso que me lo posee y ahora vamos a ir al mundo 2 dale porque llega a nivel 14 no sé vamos a ir al mundo 2 tenemos que ir al nivel 2 dale ah estáis usando el comando del vídeo este porque lo quería ver en la parte pasada y me lo dejé viste ahora me lo voy a cambiar ahí está el cartucho ya lo vi boludo menos mal hasta el principio está acá nomás ahora termino de con los cartuchos no 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 mierda me olvidé que tenía que no tenía que saltar que arriba tengo muchas ganas de tomar más fuera de su juego me da la sensación de que no es un juego muy largo acá acá te trajear Eso es. Me da la sensación de que BBB no es un juego muy largo. Me encanta esta música. Tengo la banda sonora de este juego, lo que no sé es cómo descargarla. No sé cómo descargarla. Encima del sonido de los oritos, me encanta cuando los agarras. Hay un nivel extra en que vos agarras los oros y agarras todos los oros, sincroniza perfectamente con la música de fondo. Perfectamente. Ese nivel me encanta. Es el primero que hice, ¿vale? Bien, ahora hay que ir al nivel 9, ¿vale? O no, sí. Entonces este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es acá. Sí, acá. Acá hay otro cartucho, ¿vale? Keep running. Ok. ¿Dónde estará el cartucho? Ni idea. Yo por mi cuenta, jugando, vi muchos cartuchos. Muchísimos. Y me los anoté, pero al final, ¿sabes qué? Dije, va, los busco todos por internet. Ya fue. Si es que al final, vos repitiendo niveles, repitiendo, al final los terminás viendo los cartuchos, ¿viste? Pero es como que te da paja, ¿viste? Aparte ya repetí un montón de veces todos los niveles. Porque vos ponete a pensar mínimo, mínimo, tres veces te tenés que pasar cada nivel. Easy, normal y hard, ¿vale? Y después, si querés hacer el perfect plus, por el camino difícil, si querés hacer el per... ¡Ahí está! ¡Ahí está, hijo de puta! ¡Mirálo, vi! Si querés encima hacer el perfect plus, tenés que, sin ponerle, porque no le das a la diana, tenés que repetir un montón de veces los niveles. O sea que ya, te digo la verdad, me da paja. Me da paja gustar los cartuchos por mi cuenta. Era acá, ¿no? Bien, comando, video. Es perfecta, esta música es perfecta. Encima estos niveles encajan perfectamente porque ahora voy a jugar BB, ¿viste? Y BB también, tiene... Es así, en 8 bits, ¿vale? Bueno, esto no es 8 bits, es más, pero bueno. Eh, pero muy simplista, muy, muy simplista. O sea, son gráficos... Muy, muy simples. Pero la música es perfecta, boludo. Ese juego me encanta. Tiene una banda sonora que te enamora, boludo. Bien, creo que está en el nivel 9, puede ser. Nivel 9, ahora viene el nivel 11. ¿Vale? El nivel 11 y con este nivel 9, 10, 11. Y con este cartucho yo termino todos los de este mundo. Porque yo tenía dos hechos, ¿vale? Hay 5 cartuchos por mundo, ¿vale? Son 25. 5 por mundo. Calculo que será así. ¿Vamos por el camino difícil por si está el cartucho de casualidad? Ahí está. No, no, no llegué a... Mira, por suerte está al principio. Me tengo que... Tengo que saltar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Tendrían que hacer un juego de... Así, retro, ¿vale? De... De runner para navegadores. Gratuito así estaría, pero yo te juro que lo jugaría. Sí, también estoy tentado de jugar... Eh... Super... No, Super Meat Boy, sí, obvio. Pero Meat Boy. ¿Vale? El que salió para Newgrounds. ¿Lista? Para la página. Me gustaría ver una cosa. ¿Vale? Para chequear. Tengo 1... 2... 2... 3... 4... 5... Los tengo... De este mundo los tengo todos, ¿vale? Vamos a ir al mundo 3 ahora. The Super Nature. Entonces en el mundo 3, mirá, me dejé... Creo que tengo uno solo, ¿vale? O sea que ahora tengo que venir también al nivel 2. Acá, o sea, acá. O sea, son 4 cartuchos que tengo que agarrar en este mundo. Hay uno que ya hice. Me encanta la música de este mundo. Es tipo jazz, ¿viste? Para mí que me tengo que tirar por algún lado, ¿eh? Estoy retentado de tirarme a la mierda en algún lado, ¿viste? A ver si lo encuentro. Porque son así, así esconden los cartuchos estos, ¿viste? No, no, no salte mal, ¿no? En boludeces no, no te parees, boludo. Quiero mostrar en hard, ¿vale? Los niveles. Yo sé que... La verdad, o sea, para ser más fluido tendría que mostrarlo en easy. Dale, tendría que jugar en easy ahora. Pero es porque, ¿viste? Como en la serie no mostré muchos niveles en hard tampoco. Para completar, complementar un poquito, ¿viste? Un poquito más de dificultad. Ahí. Acá está, mira, te vi, te vi, que triste, te vi, boludo. Viste, entonces me parece píbala que lo juego una parte en hard total. No te tenés que terminar todos niveles. Es un cachito que haces y ya está. Ya, acá se va a complicar un poco, ¿eh? ¿Te imaginas que en estos niveles extra? O sea, en los niveles extra de los cartuchos te ponen cartuchos. ¿Te ha ido, piola? Tun, tun, tun. No agarres los oros. No hace falta que los agarres. Acá ya se complica un poco la cosa, ¿eh? Aparte, el puntaje de estos niveles no sirve para nada. Porque no es que haya ni marcadores, ¿viste? O sea... Claro, hay una música por mundo, ¿viste? O sea, la música cambia en base al mundo en el que hayas agarrado el cartucho, ¿viste? La música del mundo 2 es perfecta. Bien, 15 de 25. Me quedan 10 de más. Bien, este es nivel 2. Ahora hay que ir al nivel 5. O sea, 3, 4, 5. Aca. Little Brother 42. Yo estoy muy atento, ¿viste? A ver si lo llevo a ver el cartucho. Vamos por el nivel, la parte difícil. Porque acá es donde hay más probabilidades de que escondan el cartucho, ¿viste? Lo que también pueden hacer, ¿viste? Es... Ah, ¿vos pensás que hay más probabilidades acá? Bueno, jodete, boludo, te lo vamos a escondar en la parte de arriba. Entendé, en la parte fácil. Mmm... A mí me da la sensación de que me lo salte... Me estaba dando esa sensación... Ah, ¿qué? ¿Está acá? ¿En serio? ¿Estaba ahí? ¿Tan fácil, boludo? ¿Por qué estaba ahí? Sí, ahora yo siento un poquito más de dificultad, ¿eh? Ya siento que me estoy muriendo más en estos niveles. No, salté para el culo, pero da igual. No, el escorpión, boludo. No, voy a intentar no usar los trampolines. La verdad es que son más peligrosos de lo que ayudan, ¿eh? Me hice por onda Bueno, no pasa nada O sea, yo le aprieto triángulo Y puedo repetir a mi vez Es una boludez Y vos te lo pasas y te lo cuenta Como si te lo estuvieses Pasando a la primera, ¿entendés? O sea, es realmente lo mismo Bueno, menos mal que no agarre ese trampolín Si, no, está mucho más complicado, ¿no? Ok, bien Bien ahí no saltando Estuve muy tentado de saltar en esa parte Ok, bien Entonces me acabo de hacer el nivel 5 Ahora hay que ir al nivel 8, me parece, ¿no? Sí, nivel 8 Entonces este es el 5 5, 3, 4, nada ¿Esto es el 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acá, ¿no? Nivel 8, dale, listo Harsh Gribaldin Que es un nombre más extraño Vamos por el camino difícil, dale Por las dudas, listo ¿Con qué le voy? Lo vi, boludo Ahí estaba Estaba por la parte de arriba Yo sabía que iban a hacer algo así ¿Ves? Esto es un juego psicológico, ¿ok? Vos decís Ah, lógicamente va a estar por la parte difícil ¿Cómo lo agarro? Va a estar por la parte difícil Y no, van y lo ponen en la parte fácil Creo que tengo que saltar súper justo ahí, ¿no? ¿Puedo hacer? Sí, boludo, tenés que saltar muy justo Es más, las cámaras se van a la mierda y todo Nada, no, no, no intentes agarrar todos los otros No seas, boludo No sirve para nada Y ahora que me pongo a pensar En este... Creo que en este tipo de niveles Solo te da un puntaje por el oro, ¿no? Creo que sí Ah, no, también te da un puntaje por esquivar Ah, ¿se puede bailar en este tipo de niveles? No me he puesto a pensar, ¿ah? No, no se puede bailar O sea que no es muy difícil sacar la puntuación total posible En este tipo de niveles, ¿no? No va a ser muy complicado Nooo Ah, solté la flechita de... No, 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 no tenés que pensar el nivel normal Solté la flechita antes de tiempo Retro Retro Claro, yo al principio del let's play vista No entendía para qué servía el botón retro Cuando descubrí el primer cartucho dije Ah, viste, boludo Está difícil, ¿eh? Tum, tum, tum Entonces me faltan solo estos cartuchos, ¿vale? Pasarme un nivel en triple perfect Y ya completo el juego al 100%, pero al 100%, 100% Me faltan unos objetivos, pero... Está bien, me co... Y ahora nivel 12 8, 9, 10, 11, 12 Sí, ya está Tiene un nombre que no entra en pantalla Wooden Watery Woodworks No entra en la pantalla, boludo ¿Dónde está? Nah, pará Va a quedarme un segundo ¿Me quiere tirar? No ¿Me tiró? No, no creo que está ahí No, yo lo que decía es que por ahí estaba el cartucho ahí, viste Es que sospecho mucho cuando me tengo que tirar, viste Este es el último cartucho que vamos a hacer en este video, ¿ok? Perdón, ¿eh? Disculpenme Es que sospecho mucho de acá Me tengo que tirar, boludo Me tengo que suicidar un momento Nah, no hay nada Necesitaba chequear eso Va a estar más adelante Puede ser que perfectamente el cartucho esté al principio del nivel, olvídense Puede estar en cualquier lado Pero, boludo Bien, bien Son saltos bastante complicaditos, ¿eh? Los que tenés que saltar y deslizarte Deslizarte en el aire A mí me cuestan bastante, ¿no? Por acá abajo Por ejemplo Por ahí está arriba el cartucho No sé Saben que no lo vi, ¿eh? No sé si está por la parte de arriba De última me pasaré nivel otra vez en Easy Dale Ya que estoy valido con la dificultad Por esto o por acá Yo de momento no lo vi, ¿eh? De momento no lo vi, el cartucho Vamos de vuelta por arriba Me joden las infurcaciones, boludo Te juro que me joden Para buscar los cartuchos me rompen mucho las pelotas Otra vez en el mismo lugar Vamos por abajo ahora un toque Voy a ir por abajo un toque ahora No creo que está por acá el cartucho Pero me da la sensación de que por ahí lo vea Lo llevo a ver Vale A mí me da la sensación de que está en la ruta de arriba Pero bueno No, 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 no está ¿Aquí de carajo está entonces? Ahora, no, para Ahora como lo hice en hard el nivel Vamos a pasarnos a lo en Easy Dale Y si ahora no lo encuentro Lo busco en internet Como total es el último Dale Lo busco en internet un toque Me rompen mucho las bolas que no lo haya visto Acá Me voy a tirar, eh No estaba acá tampoco No lo vi, guacho Seguro después veo el video y dije Mira, estaba ahí ¿Cómo puedes ser tan ciego? ¿Cómo puedes ser tan boluda? No, no, no Pero Yo de momento no posta que no lo vi, eh Estoy re atento Estoy muy atento a todos lados, viste Ahora voy por arriba, vale Mira, estaba acá, boludo Perdón Estaba acá Estaba en la parte de arriba Tum, tum, tum Y me tiré de pedo, eh Porque dije Me voy a tirar por acá Tum, tum, tum Vamos No Salté mal Tum, tum, tum Tum, tum Uh, uh, uh Que arroba que tuve ahí, boludo Pero de salté y deslizate, boludo Tum, tum, tum Bueno, hasta esa altura Ya debería tener Más de Más de 15 Segura Se dan cuenta Cómo aumenta la dificultad Tum 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 Eso Saltito y deslizate Esa es la idea Olvídate hacer Ah, todos los oros No pedo En Btrip 1 sí, para hacer sacar Perfect Plus te tenías que pasar el nivel bonus con todos los oros Y era algo imposible Lo cambiaron mucho, lo cambiaron este juego Respecto a su antecesor Ya casi tengo, me quedan 6 boludo No, es que es 6, 7 boludo No sabes restar, guacho, no sabes restar Bueno, el caso es que lo vamos a dejar por acá Porque no hay No, 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 no lo dejamos por acá Acá encontré cartucho pero no hice el nivel No tiene la estrellita, entonces vamos a hacer esto No, 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 las pelotas Las pelotas las dejamos acá Yo quiero desbloquear a ese personaje Y por ahí, si me queda muy cortito el video siguiente Por ahí juego un nivel en hard De los, sí, por qué no Mira, el último nivel Dale, o sea, no el boss El último nivel Que tiene 72 oros Que es larguísimo Con el nuevo personaje Dale, para terminar el deathplay ahí Casi con el 100% Mira la primera Quedaría bastante piola Me gustaría Ahora sí quedan 6 6 boludo Muy poquito Nada Es que me va a quedar cortito el próximo video Así que lo vamos a dejar por acá Y en el próximo En teoría se debería terminar la serie Si es que no la manqueo mucho O no encuentro los cartuchos ¿Viste? Así que nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!